Mundo Católico, construyendo la civilización del amor, presenta Juan Diego, de la etnia indígena de los Chichimecas, nació en torno al año 1474, en Cuautitlán, en el barrio de Tlayacac, región que pertenecía al reino de Texcoco. Fue bautizado en torno a 1524 por los primeros franciscanos que llegaron de España al territorio del antiguo Imperio Azteca, imperio que fue derrotado y conquistado en 1521. En el tiempo de las apariciones, Juan Diego era un hombre maduro, como de unos 57 años de edad, y tenía apenas dos años de viudo, ya que su mujer María Lucía había muerto en 1529. Juan Diego era profundamente piadoso. Acudía todos los sábados y domingos a Tratelolco, un barrio de la Ciudad de México, donde aún no había convento, pero sí una llamada doctrina, donde se celebraba la Santa Misa y se conocían las cosas que Dios les enseñaban sus amados sacerdotes. Para esto, tenía que salir muy temprano del pueblo de Tulpetlac, que era donde en ese momento vivía, y caminar hacia el sur hasta bordear el cerro del Tepeyac. El sábado 9 de diciembre de 1531 sería un día muy especial, pues al pasar a lo largo de la colina del Tepeyac, escuchó que provenía de ella un maravilloso canto y una dulce voz lo llamaba desde lo alto de la cumbre, Juanito, Juan Dieguito. Llegando a la cima, encontró a una hermosa doncella que estaba ahí de pie, envuelta en un vestido reverberante como el sol. En este encuentro, el cual es narrado de una manera maravillosa en el llamado Nikanmopowa, ya se comprueba la madurez cristiana que tenía Juan Diego, pues antes de que ella se presente, él la reconoce como madre de Dios, al decirle que va a su casita de México, Tlatilolco, a seguir las cosas divinas que imparten las imágenes de nuestro Señor, o sea, los sacerdotes españoles. A su vez, ella se presenta como la madre de Dios en forma inconfundiblemente clara para cualquier indio mexicano, pues no solo dice que es la madre del verdaderísimo Dios, sino que repite las palabras Dios en náhuatl y en castellano. Teotu, Dios, y cita cuatro nombres inconfundibles para ellos. María se presenta de una manera clara y sencilla, nítida y transparente, con naturalidad y sencillez para los desconfiados españoles y para los desconcertados indígenas. La voluntad de la Inmaculada Virgen María de Guadalupe era el que se levantara un templo en aquel lugar para dar todo su amor persona a todo ser humano, por lo que le pide que sea su mensajero para llevar su voluntad al obispo. Juan Diego se dirigió al obispo, Fray Juan de Sumárraga, y después de una larga y paciente espera, el indio, mensajero, le comunicó todo lo que había admirado, contemplado y escuchado, y le dijo puntualmente el mensaje de la Señora del Cielo, la madre de Dios, que le había enviado, y cuál era su voluntad, que se erija un templo para desde ahí dar todo su amor. El obispo escuchó al indio incrédulo de sus palabras y reflexionando sobre este extraño mensaje. Juan Diego regresó al cerrillo ante la Señora del Cielo y le expuso cómo había sido su encuentro con el jefe de la iglesia en México. Juan Diego entendió que el obispo pensaba que le mentía o que fantaseaba, y con toda humildad le dijo a la Señora del Cielo que mejor enviara algún noble o alguna persona importante, ya que él era un hombre de campo, un simple cargador, una persona común, sin importancia, y con toda sencillez le dijo, virgencita, virgencita mía, hija mía menor, señora, niña, por favor dispénsame, afligiré con pena tu rostro, tu corazón, iré a caer en tu enojo, en tu disgusto, señora, dueña mía. La Reina del Cielo escuchó con ternura y bondad, y con firmeza le respondió al indio, escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quien encargue que lleven mi aliento, mi palabra, para que efectúen mi voluntad, pero es necesario que tú, personalmente, vayas, ruegues, que por tu intercesión se realice, se lleve afecto mi querer, mi voluntad, y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez vayas mañana a ver al obispo, de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido, y bien, de nuevo dile, y de qué modo yo personalmente, la siempre virgen Santa María, yo, que soy la madre de Dios, te lo mando. Así que al día siguiente, regresó ante el obispo para nuevamente darle el mensaje de la virgen, y el obispo le pide una señal, que confirme su mensaje. Juan Diego al regresar abatido a su casa, se encuentra con que su tío se encuentra gravemente enfermo, y ante la eminente muerte, le pide a su sobrino que vaya a la ciudad de México, para que buscara un sacerdote, para que le diera los últimos auxilios. Así que el 12 de diciembre, muy de mañana, Juan Diego corrió hacia el convento de los franciscanos en Tlatelolco, pero al acercarse al lugar donde se había encontrado con la hermosa doncella, reflexionó con candidez, que era mejor desviar sus pasos por otro camino, rodeando el cerro del Tepeyac, por otra parte, oriente, y de esta manera, no entretenerse con ella, y poder llegar lo más pronto posible al convento de Tlatelolco. Pensando que más tarde, podría regresar ante la señora del cielo, para cumplir con llevar la señal al obispo. Pero María Santísima salió al encuentro de Juan Diego y le dijo, ¿qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas? ¿A dónde te diriges? El indio quedó sorprendido, confuso, temeroso y avergonzado, y le comunicó con turbación la pena que llevaba en el corazón. Su tío estaba a punto de morir, y tenía que ir por un sacerdote para que lo auxiliar. María Santísima escuchó la disculpa del indio con apacible semblante. Comprendía perfectamente el momento de gran angustia, tristeza y preocupación que vivía Juan Diego, y es precisamente en este momento en donde la Madre de Dios le dirige unas de las más bellas palabras, las cuales penetraron hasta en lo más profundo de su ser. Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad, ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. ¿No estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Y la Señora del Cielo la aseguró, que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto, que ya está bueno. Y efectivamente, en ese preciso momento, María Santísima se encontró con el tío Juan Bernardino, dándole la salud. De esto se enteraría más tarde de Juan Diego. Juan Diego tuvo fe total en lo que le aseguraba María Santísima, la reina del cielo. Así que, consolado y decidido, le suplicó inmediatamente que lo mandara a ver al obispo, para llevarle la señal de comprobación, para que creyera en su mensaje. La Virgen Santísima le mandó que subiese a la nombre del cerrillo, en donde antes se habían encontrado, y le dijo, allí verás que hay variadas flores. Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas. Luego baja aquí, tráelas aquí a mi presencia. Juan Diego inmediatamente surgió al cerrillo, no obstante, que sabía que en aquel lugar no había flores, ya que era un lugar árido y lleno de peñascos, y sólo había abrojos, nopales, mezquites y espinos. Además estaba haciendo tanto frío que helaba, pero cuando llegó a la cumbre, quedó admirado ante lo que tenía delante de él. Un precioso vergel de hermosas flores variadas, frescas, llenas de rocío, y difundiendo un olor suavísimo, y comenzó a cortar cuantas flores pudo abarcar en el regazo de su tilma. Inmediatamente bajó el cerro, llevando su hermosa carga ante la Señora del Cielo. María Santísima tomó en sus manos las flores, colocándolas nuevamente en el hueco de la tilma de Juan Diego, y le dijo, mi hijito menor, estas diversas flores son la prueba, la señal que llevarás al obispo. De mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo, y que por ello realice mi querer, mi voluntad. Y tú, tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza. Después de un largo tiempo de espera, pudo estar delante del obispo, y en cuanto lo oyó, comprendió que Juan Diego portaba la prueba para convencerlo, para poner en obra lo que lo solicitaba la Virgen, por medio del humilde indio. Y en ese momento, Juan Diego entregó la señal de María Santísima, extendiendo su tilma, cayendo en el suelo las preciosas flores, y se vio en ella, admirablemente pintada, la imagen de María Santísima, como se ve el día de hoy, y se conserva en su sagrada casa. Hola, ¿qué tal, queridos hermanos y hermanas en Cristo? Bienvenidos sean a este programa Mujer Vestida de Sol, aquí con Norma Flores Servidora, y Cuauhtémoc Bustamante. Estamos muy contentos porque el día de hoy estamos de plácenes. Por supuesto, nuestra Madre Santísima está aquí con nosotros presente, pero tenemos a un padrinazo. Este es el primer programa efectivo de Mujer Vestida de Sol. Ya escuchabas tú la semana anterior que hablábamos del porqué y de la importancia de este programa, pero al mismo tiempo, bueno, el día de hoy, que estamos a 11 de diciembre, estamos también aquí con la presencia de Monseñor Eduardo Chávez, que es canónigo de la Basílica de Guadalupe, y que también es el fundador o este cofundador del Instituto de Estudios Superiores de los Estudios Guadalupanos. Entonces, pues, Monseñor, bienvenido sea a este programa de Mujer Vestida de Sol. Muchas gracias por habernos dicho sí, a ser nuestro padrino. Es un honor, es un honor muy grande, además, con ese título tan bonito de este programa de Mujer Vestida de Sol. Gracias, Cuauhtémoc. Gracias, mija Norma. Gracias por invitarme y ser parte de esto. No, pues, muchísimas gracias. Cuauhtémoc, ¿cómo ves? Estamos de plácenes. Estoy feliz, estoy emocionado, admiro a Monseñor Chávez, lo he visto en varios eventos, en varias presentaciones, y no he visto a alguien más enamorado de la Virgen de Guadalupe como Monseñor. Así que me siento feliz y estoy atento a sus palabras. Si hubiéramos vivido en la época de San Juan Diego Cuauhtémoc, Monseñor, hubiéramos visto a lo mejor ese mismo espíritu y ese mismo amor y esa misma entrega que usted nos ha enseñado por muchas generaciones de este amor hacia nuestra Madre Santísima. Gracias, pero qué bueno que nos tocó esta época también, porque todo ello nos ha confirmado en tantos siglos que es cierto, Dios nos ama, Dios ha tenido y tiene misericordia en nosotros, y ha venido a través de Santa María de Guadalupe, su madre. Me da muchísimo gusto de verlas, poder hablar un poquito de ella, poder acercarnos, porque como tú muy bien decías, estamos en este Instituto Superior de Estudios Guadalupe, nos tenemos 500 horas de estudio ya estructurado, es decir, cuatro diplomados, que nos acercan un poquito a Santa María de Guadalupe. Por eso lo que hablemos aquí, pues va a ser apenas unas cuantas cosas, pero como vuelvo a repetir, qué bueno que estamos en esta época, qué bueno que tenemos más claridad todavía del evento guadalupano. Así es. Tenemos grandes concilios que se han desarrollado, grandes papas que han manifestado a través de su voz, cosas hermosísimas de la Virgen de Guadalupe, y hemos sido testigos de cómo el papa lo ha canonizado, a canonizado San Juan Diego, y con esta canonización confirma el evento guadalupano. Así es, así es. Gracias a Dios nos ha tocado esto, y gracias a Dios yo he sido postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, gracias a Dios se ha tenido el instituto, y gracias a Dios podemos transmitir todo esto a través de este canal, de este programa, Mujer Vestida de Sol, y me da muchísimo gusto. No, de veras, es un programón, hermanos, hermanas, no se lo pueden perder, porque definitivamente hablar de María de Guadalupe es hablar también de San Juan Diego, y es María de Guadalupe, la Mujer Vestida de Sol. Vamos a pasar los micrófonos, si me lo permites, Cuauhtémoc. Claro que sí. Vamos, señor, para que él nos hable con ese amor, con esa interesa, con esa ternura, de Mujer Vestida de Sol, señor. Hay un punto que a mí me parece muy importante de destacar, y que casi no conocíamos. De hecho, esto lo encontré en el año 2008, y que para mí es la clave de toda la enculturación que hace esta mujer maravillosa, humilde, sencilla, y que nos trae al verdadero sol de justicia, al sol que nace de lo alto, y es la gran fiesta de pan que saliste. Recordemos que el Papa Juan Pablo II dijo, la Virgen de Guadalupe es el modelo de evangelización perfectamente inculturado. Y eso significa que ella sabe tomar lo bueno y verdadero de todo ser humano y llevarla a la plenitud de Jesucristo nuestro Señor. Lo digo de otra manera como lo dice el Concilio Vaticano II. Ella sabe tomar las semillas del verbo y llevarlas a la plenitud de Jesucristo nuestro Señor. Todos somos hijos de Dios. Todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios ha puesto estas semillas y la Virgen de Guadalupe lo que hace es tomar de estas semillas y llevarnos con seguridad, con certeza, como ella es la estrella de la evangelización, a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Por eso el centro de su imagen no es ella. El centro de su imagen está en su bendito vientre. Es Jesucristo nuestro Señor. Ella es una mujer embarazada, es una mujer encinta, como sabemos, y el centro, pues, de su imagen es él, no ella. El centro de su mensaje también es él. Está centrado, el mensaje está centrado en él, en Jesucristo, a través de ella. Cuando dice, quiero una casita sagrada para manifestarlo a él, para ensalzarlo a él, para ofrecerlo a él. Ahí está la clave esa. Para ofrecerlo a él, mi amor persona. Así que ese, mi amor persona, nada menos que es Jesucristo nuestro Señor. Ella nos trae aquel que es el sol verdadero. Es ese verdadero Dios y verdadero hombre. El camino, la verdad y la vida. Y como te decía, en esa perfecta inculturación, uno de los puntos más importantes es la fiesta de Panquetzalisti, que se celebraba en solsticio de invierno. Así es. Solsticio de invierno, en 1531, cae el 12 de diciembre. Actualmente sabemos porque después viene el ajuste del año y viene pues el calendario gregoriano, en 1582, donde se quitaron 10 días al calendario para poderlo arreglar. Me estoy refiriendo al calendario europeo. Y actualmente, el solsticio de invierno cae el 22 de diciembre. Pero en aquel 1531, era el 12 de diciembre de 1531. ¿Por qué la importancia de solsticio de invierno? Porque es el 12 de diciembre, nada menos que el día más importante dedicado a la Virgen de Guadalupe, cuando ella se aparece, trayéndonos al sol verdadero. En el solsticio de invierno, los indígenas hacían esta fiesta que le nombraban, como digo, Panquetzalisti. Quiero aclarar que ella no toma ninguna idolatría. Jamás toma una idolatría. Ella no es la madre de Quetzalcóatl, ella no es la madre de Huichilopoosli, ella no es la madre de Ometeot. Y esto lo quiero decir fuerte, porque en algunos libros he visto esta grave equivocación, diciendo que la Virgen de Guadalupe nos trae al Dios desconocido, el Dios Ometeot. Y no, ella nos trae a Jesucristo, nuestro Señor. ¿Y por qué es la confusión? Porque ella toma solamente lo bueno y verdadero. Estoy hablando de que hay una fiesta que llamaban los indígenas de Panquetzalistli, pero ella no resucita, no toma la fiesta de Panquetzalistli. Toma aquello profundo que los indígenas realizaban pensando en su mente que esto iba a ayudar para que el sol tuviera fuerza y vencer las tinieblas. Y son los sacrificios. Tantos, tantos sacrificios humanos se hacían para la fiesta de Panquetzalistli. Incluso hay cuaresmas, y así las nombran los frailes en aquella época, no de 40 días, no nuestras cuaresmas light, que nuestra gran penitencia los viernes ir a comer camarones. No, no, eso no es. Entre los indígenas, 80 días a base de tortilla, sal y agua. 80 días. Y además hacían penitencias de quitarse la sangre de los brazos, de las piernas, de los oídos, de la boca, de la lengua. Es una cosa impresionante. Y todo lo ofrecían para sus dioses, para sus dioses ellos. La Virgen de Guadalupe aparece en ese momento corrigiendo, limpiando, purificando todo eso y trayéndonos al verdadero sol de justicia. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esa famosa fiesta? Motolinia. Fray Toribio de Benamente Motolinia a mí me dio la clave de este asunto. ¿Por qué? Porque él habla de esta fiesta como la Pascua principal indígena. Indígena. Así que tenemos a esta mujer vestida de sol que tiene a Jesucristo nuestro Señor en su inmaculado vientre y nos está dando uno de los mensajes más grandes. Dios ha venido. Ha venido en medio de nosotros a través de ella. Es la encarnación del verbo. Jesucristo ha tenido misericordia de cada uno de nosotros ya ha venido a través de ella. Su venida por lo tanto a ver lo voy a decir de esta manera ella no es enviada por Dios espero no escanalizar a nadie. Por favor. Lo voy a aclarar para que ahorita algunos se me cayeron de la silla. La Virgen de Guadalupe no viene a verte no viene a visitarte viene a quedarse contigo y como te digo no es enviada como entendemos no es que Dios le haya dicho a ver mujer vas te fijas y haces ahí amor cariño le das a toda esa gente y vienes y me cuentas te envío no es un llévame contigo Dios mismo viene con la Santísima Virgen de Guadalupe y se queda aquí y se queda que es lo más importante hermanos y hermanas o sea María de Guadalupe no es como Monseñor nos lo explicará un poco más adelante no es el que se apareció la Virgen y se quedó su imagen aquí o sea se quedó ella aquí y se quedó no vino sola no fue enviada vino a traernos al amor de los amores exacto exacto mija así que ella se queda por eso dice quiero una casita sagrada para ofrecer mi amor persona y no solamente ella se queda se queda él es él a través de ella y ahora entiendo como detuvo los sacrificios humanos claro porque si se si en la fiesta más importante cuando se plasma su imagen hermosísima en la tilma de Juan Diego es el 12 de diciembre y calculando el tiempo es exactamente cuando sale el primer rayo de sol de esa madrugada de ese de ese momento de mañana 645 de la mañana así que ya podremos imaginar como aquella frase que dijo Fray Toribio de Benavente es la fiesta principal entre los indígenas es la pascua principal entre los indígenas realmente viene aquel que es la pascua así que es la encarnación y la pascua no la pascua principal entre los indígenas sino la pascua el verdadero Dios y Señor y no solamente de los indígenas sino del mundo entero entonces por eso logra la conversión tan fuerte de millones y millones y millones a mí me ha escuchado alguna cosa que me dice fueron los frailes quienes hicieron esa conversión yo les digo por supuesto que los frailes hicieron su tarea vinieron lo mejor de España me acuerdo que en una conferencia allá en España dije esta frase y se acercó uno de los que estaban escuchando un sacerdote y me dijo con razón padre estamos re mal en España todos se fueron allá en México eso yo no lo sé no lo sé pero vivieron uno más santo que otro la verdad maravillosos hicieron lo suyo pero era algo que les sobrepasaba estamos hablando que en 1531 habrían alrededor de 35 misioneros 35 ¿qué puedes hacer con una población de más de 20 millones de habitantes 50 idiomas que tendrías que aprender qué puedes hacer con todos esos caminos esas montañas esos mucho más grande la geografía que Extremadura en aquel entonces ¿qué puedes hacer ante una situación en donde los indígenas después de 1521 cuando termina la conquista están en una depresión total que se quieren suicidar? ¿cómo puedes evangelizar cuando en ese momento la mortal viruela mata a la mitad de la población indígena? ¿cómo le haces para poder evangelizar cuando tú llegas? les traigo la buena nueva para los indígenas algo nuevo es signo de mentira todo lo que no tenía raíz historia tradición es mentira entonces le sonaba a los indígenas les traigo la gran mentira ¿cómo poder evangelizar en una situación semejante cuando y lo voy a decir con mucho respeto los franciscanos y los dominicos y los diosesanos no se podían ver porque entre ellos había dificultades estoy hablando de 1531 ahora somos hermanos porque eso suena así como muy actual no, 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 no por eso digo no ahora somos hermanos nos llevamos a toda no el gran problema en ese momento no podían ellos ni siquiera imaginar lo que era la inculturación que es lo que estamos hablando en este momento tomar lo bueno y verdadero del corazón indígena imposible porque para para los españoles de aquella época viendo sus sacrificios humanos no los culpamos viendo los sacrificios humanos no podían tomar nada bueno de la religiosidad del indígena claro ver los resultados con estos sacrificios todo el matadero todos los niños muriéndose etcétera etcétera entonces eso de inculturación a ellos en el siglo XVI ni se usaba la palabra ni se usaba exacto pero para ellos les sonaría como una verdadera traición la virgen de Guadalupe es la que logra la gran conversión la gran conquista la gran conversión y de esa conversión claro se los envía a aquellos que deben de catequizar formar dar los sacramentos y tenemos a misioneros lo dice Jerónimo de Mendieta lo dice Fray Toribio de Benavente lo dicen los cronistas del siglo XVI eran miles los españoles los misioneros estaban verdaderamente agotados desconcertados imagínense ustedes dieciséis mil bautizos en un día en un día en un día y cómo le hacían monseñor o sea en nosotras es otra es otra historia otra historia porque la verdad a todo el mundo a bautizar y luego cuando logran no solamente el bautizo sino confesarse cuando logran el sacramento más difícil el del matrimonio claro ¿por qué? pues porque muchos de ellos tenían muchas esposas y entonces lograr que se casaran con una sola fue una cosa que solamente la Virgen de Guadalupe logró esa esa conversión los españoles estaban simplemente admirando todo eso no podían hacerlo ellos así que es muy importante toda esta inculturación esta evangelización todo lo que hace esta mujer vestida de sol porque les trae al verdadero Dios y Señor y nada menos que del 9 al 12 de diciembre de 1531 les entrega les ofrece su amor persona como ya lo dice Jesucristo nuestro Señor wow ¿cómo ves mi querido Cautomo? muy bien yo le preguntaría monseñor ¿cómo empieza ese movimiento esa credibilidad a los misioneros a San Juan Diego el testimonio de su papá que es curado de su tata de su tata de su tío de su tío que era como su padre si era el tío paterno mira son diferentes situaciones Juan Diego lo vivió Juan Diego es el testigo más importante que él está observando el cerro como se hace un paraíso yo por eso siempre digo envidio a los laicos con el evento no es posible si no es posible el primero que escuchó dice esa envidia de la buena no esa es envidia de la buena escuchó entonces ya me regañaron diciendo padre Chávez ya no diga envidia pero pero es que no hay otra palabra o sea no hay otra yo le he buscado y no hay otra porque admiración pues sí está bien pero se esvaviza no les tengo envidia de la buena como tú dices la verdad mira el primero que escucha la voz de María es Juan Diego es el laico y el primero lo primero que dice María es el nombre del laico Juanito Juan Diego y con ese cariño con ese amor con esa ternura que es muy indígena lo diminutivo lo diminutivo por eso esto no es español y mucho menos que sea un invento español por favor ellos no podían haber puesto en la boca de María diciendo yo soy la madre de Troquenahuac y el pamenu guanite yocoyánimo yocoyoch y como dice ella jamás jamás ¿cómo? jamás Juan Diego es el primero que observa como un cerro muerto pedregoso salitroso además que en un clima que helaba se convierte en un paraíso arcoígris y todo jades plumas de quetzal oro precioso hablando del paraíso por favor el laico es el primero que entra al paraíso gracias a María de Guadalupe como no los voy a envidiar y luego más es el primero que ve su belleza cuando le dicen en la Virgen de Guadalupe ven juntito a mí es el primero que sabe cómo es la belleza directa el consagrado todo esto lo sabe por voz del laico y otra cosa cómo no les voy a tener envidia cuando cuando en la mentalidad tolteca porque Juan Diego es de mentalidad tolteca es ya muy combinado con lo azteca por supuesto pero sus raíces son toltecas del gran rey Nezahualcoyo que era tolteca el gran sabio que decía dónde estás tú como quisiera cantar tus flores cómo quisiera ver tu rostro dónde estás tú porque me has abandonado porque me has lanzado a este mundo para verme morir te ríes de mí te burlas de mí te burlas cuando estoy enfermo te ríes cuando estoy anciano y tú me has dado esto este respiro para verme morir dónde estás tú Tlocenahuacil Pamenuani Teyocoyánimo Yocoyochit ¿podré llevar la flor de mi vida allá donde tú estás o de igual forma se va a despedazar en mis manos y va a marchitarse y va a morir dónde estás tú Tlocenahuacil Pamenuani Teyocoyánimo Yocoyochit como quisiera cantar tus flores y cuando le dice María a Juan Diego le dice Soy María la madre de Tlocenahuacil Pamenuani Teyocoyánimo Yocoyochit Quiero una casita sagrada para manifestar para ensalzar para ofrecerme amor persona con eso le está diciendo el Dios verdadero no está lejos de ti ni te ha abandonado quiero una casita sagrada Él viene conmigo en mi inmaculado vientre y viene a quedarse a vivir aquí Él está cumpliendo a través de Guadalupe la promesa que hizo Jesús yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿Cómo no los voy a impedir? Y para colmo así nada más para colmo pudiendo ella perfectamente poner su imagen hermosísima en una estola en una en una en una casulla en una alba de un sacerdote ¿No? En lo más sencillo en una tilma de un laje Híjole hermanos este programa de veras está hermoso el escuchar a Monseñor yo no sé si a ustedes se les enchina el cuero pero aquí a nosotros dos por lo menos sí y entonces como esto es verdaderamente de seguir y seguir escuchando al Juan Diego en este en este caso yo lo sé yo lo sé Monseñor pero digo si hubiéramos vivido vuelvo a insistir en la época de nuestro de nuestro querido San Juan Diego hablaría de esta manera como habla Monseñor de nuestra Madre del Cielo Bueno yo tengo una pregunta Monseñor ya habíamos platicado un poquito antes yo quisiera saber esa pasión ese amor por supuesto se lo inspira la Virgen de Guadalupe me queda muy claro ¿Cuándo lo seduce la Virgen de Guadalupe? antes de su vocación sacerdotal después y hoy ¿qué es? Bueno como yo sé clarísimo que mi vocación tuvo que ver ella María pero no la tenía como María de Guadalupe María María y yo sentí ese llamado de Jesús a través de María me queda claro desde los siete años yo quería ser sacerdote y gracias a ella y gracias a ella yo tuve la señal y yo tuve la participación exactamente a donde ella quería que fuera son muchas cosas pero yo lo que le quiero decir a la gente es que con esto con este testimonio de que María puede hacer tantas cosas para que nosotros lleguemos a Jesús yo en el sacerdocio pero de verdad espero con todo mi corazón que pudiera convertirme realmente porque me dijiste donde logré mi conversión no, no, no yo más bien necesito conversión necesito una verdadera conversión es todo un proceso constante 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 y es María el camino seguro certero ahora donde me sedujo donde ya fue más María de Guadalupe desde 1978 me interesaba como yo creo que cualquier sacerdote sobre María de Guadalupe pero ya cuando fue más fuerte fue cuando oficialmente el cardenal Norreto Rivera me puso como parte de la comisión histórica en 1998 yo ya sabía gracias a que yo venía más o menos caminando como señor José Luis Guerrero en todo esto del proceso independientemente de, o sea no estaba yo oficialmente dentro pero le ayudaba a monseñor José Luis Guerrero sabía en qué archivo en qué cosas se tenían que ver con documentos etcétera etcétera y no cabe duda que eso me ayudó muchísimo porque ya cuando me ponen en 1998 bueno ella fue para mí el todo hasta un sacerdote me dijo oye Padre Eduardo tú estabas normal tú eras normal ¿no? ahora Guadalupe 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 tú eras normal ¿no? todo es Guadalupe ya ¿no? así me dijo y le dije tienes razón tienes razón ¿de qué hablamos? y dice él pues de zapatos así se le ocurrió ¿no? y dije ah ¿te has dado cuenta del zapatito de la Virgen de Guadalupe que está que está en medio de la luna y a veces no puede ser la verdad no sé no sé hace un día o sea ella ella ha sido un un es difícil de explicarlo pero quizás con esto pudiera llegar un poquito a explicar eso yo todos los días me levanto diciendo te amo te amo te amo te amo no sé no sé no sé mija cómo es posible que te hayas fijado en mí no lo sé yo quisiera amarte más conocerte más y se me han ido muchos días sin conocer y yo digo en mí cómo no te conocí antes cómo no sabía de ti me has dado fuerza en el sacerdocio me has me has hecho consciente de ser sacerdote es algo se me ha clavado hasta acá un poco esto nos toca el corazón nos llega a lo más profundo nos motiva qué hacer hoy cómo alabarla cómo conocerla a mí me llama mucho la atención monseñor esta parte de María de Guadalupe se acercó primero al laico sí y esto me me impacta a mí me 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 impacta en mi persona y me impacta a ese llamado vocacional que tenemos los laicos cuando estructuramos este programa monseñor yo le comparto también María en qué momento entró a mi vida no lo sé pero cuando estructuramos este programa con Ceci Valderrama que es la directora del canal que lo platicábamos con Cuauhtémoc que Cuauhtémoc me dice yo sé mucho de nos está llamando a mí esta parte de del llamado de María al laico primeramente para poder a través del laico llegar a usted porque algo que yo he escuchado mucho en sus conferencias es nosotros como laicos podemos tener muchas iniciativas pero si no tenemos la anuencia de nuestro obispo que es el ejemplo que María de Guadalupe nos da no podemos hacer nada y si lo hacemos estamos en desobediencia y esta parte de lo que nosotros el compromiso esa 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 respuesta que tenemos que dar a nuestra madre a mí me impacta y me pone y me pone a trabajar ¿no? o sea es en qué momento o qué respuesta nosotros como laicos tenemos que darle a Jesucristo nuestro Señor nuestro Maestro pero que siempre nos sintamos acogidos con la madre y a mí es el mensaje de María de Guadalupe que me impacta sí dices muy bien porque ante todo Juan Diego tiene que atender lo que le dice la Virgen en cuanto que todo esto que ha visto contemplado escuchado conocido se lo tiene que indicar al al obispo si se tiene que hacer la casita sagrada pero bajo la autoridad del obispo si hay que ir de nuevo a ver al obispo se va de nuevo si hay que darle una señal se le da la señal pero no se hace nada no se hace la casita sagrada que significa la civilización del amor sin el obispo por eso es muy importante la figura del obispo para mí incluso te voy a decir una cosa me molesta ya llega a molestarme el hecho de ver algunas historias sobre la Virgen de Guadalupe que tratan de reproducir a Nicamopowa poniendo al obispo como el ogro como el diablo como el malo como el que no le creyó al pobre Juan Diego entonces el malo del asunto no señor mío el eje fíjate lo que voy a decir admirando envidiando al laico el eje del evento guadalupe no es el obispo así es el obispo cuando en una carta que le escribe a Carlos V describiéndole la situación tan terrible que estaban viviendo los misioneros a tal punto que alguno de los conquistadores españoles quiso asesinar a Fray Juan de Sumarga le mandó un lanzazo que afortunadamente Sumarga alzó el brazo y le pasó para un lado ustedes se preguntarán allá en casa me está hablando de españoles contra españoles les estoy hablando de españoles contra españoles porque el obispo los misioneros querían bautizar a los indígenas confirmar su ser hombre su ser humano contextualizando que ellos para los indígenas eran como perros como animales para los conquistadores para los conquistadores o sea para los conquistadores y por eso para los conquistadores era más fácil robarles y esclavizarles si ellos están adorando ídolos si son como animales o son parte del diablo entonces si tú me los bautizas les confirma a sus hermanos les haces hermanos y es más difícil justificar mis robos claro y mis matanzas y todo lo que lo que hicieron todo esto que estamos hablando que es del siglo XVI hace cuenta que es ahora es exactamente lo mismo que de hecho monseñor a mí se me gustaría mucho aterrizar esta parte del programa con María de Guadalupe está aquí desde 1531 sigue con nosotros nos sigue dando el mismo el mismísimo mensaje que les dio a nuestros queridos indígenas nos lo sigue dando a nosotros hoy y nosotros si vemos el contexto de los indígenas a nuestro contexto hoy es muy similar porque al final del día por ejemplo en aquella época se daban en ofrenda a los dioses ¿no? a los hijos hoy en día por ejemplo está el aborto pero yo aquí difiero un poquito porque los indígenas horrible no justifico para nada todo eso pero los indígenas por lo menos estaban buscando la vida porque al ofrecer los hijos ellos pensaban equivocadísimamente pero ellos pensaban que el mundo podría continuar con vida y ellos sobrevivir el aborto es peor el aborto es la muerte por la muerte es la muerte por la muerte y una cosa muy importante en esto y que me quedé un poquito ahí pero lo retomo por lo que tú estás diciendo en este momento es el obispo quien le escribe al rey si Dios no provee con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse los conquistadores tratan de callar la voz de la iglesia en ese momento a favor de los indígenas esa es una que es muy actual claro y la otra cosa muy importante es esto el mensaje que da la virgen en 1531 es para los indígenas tomando cuestiones indígenas tomando cosas indígenas conceptos indígenas a una indígena a una tilma pero para el mundo entero así es pero también es una inculturación perfecta en el siglo XVI para los españoles te voy a decir una cosa uno de los documentos más interesantes de 1556 son los españoles en México son los españoles quienes defienden la devoción guadalupana del tepeyac y no tiene que dar no tiene nada nada que ver la de Extremadura solamente es el hecho de que ella ella se puso ese nombre Santa María de Guadalupe conocido precisamente porque en Extremadura hay un monasterio de Guadalupe y por eso los españoles conocían el nombre pero hay documentos y los tenemos en mano en donde son los españoles quienes quieren quitarle el nombre de Guadalupe así que ella tomó el nombre de Santa María de Guadalupe que le da al tío de San Juan Diego y que le da al tío de San Juan Diego y la otra cosa que quería hacer notar con esto del obispo es que es el obispo quien pide la señal no tendríamos la imagen de la Virgen de Guadalupe sin que el obispo haya pedido la señal y otra cosa más con respecto al obispo que es muy importante la Virgen de Guadalupe no le dijo a Juan Diego quiero una casita sagrada te voy a dar la señal al obispo y que dile al obispo que la señal la coloque en la casita sagrada no no fue por buena gente el obispo que la coloque en la casita sagrada porque la señal la pidió él y era de él y él tuvo la bondad la gracia de entregar a todo el mundo la señal o sea que entendiéndonos si así en esos términos si Monseñor Fray Juan de Sumarra en ese momento hubiera decidido esta es mi imagen es lo que yo pedí me lo quedo yo para mí y lo que hizo fue compartirlo con el pueblo exacto y otra cosa que bueno que dijiste esa palabra es clave porque todo el mundo compartió la tilma donde está la imagen la compartió Juan Diego porque fue parte de la señal porque era su tilma exacto porque era suya pero ya con la imagen se convirtió en señal para el obispo así que el obispo que era su señal la compartió con los demás o sea me gustó mucho la palabra que utilizaste porque es verdad necesitamos compartir por eso la señal no son solamente las flores no son solamente las flores claro que tienen un papel importantísimo las flores que va Juan Diego hasta arriba del cerro muerto del Tepeyac como ahí viene la vida la vida maravillosa con esas flores que les recuerdo que en la manera de pensar de los indígenas las flores significan la verdad divina como se las pone en su tilma baja el cerro María de Guadalupe toma las flores y las pone en su lugar las acomoda en la tilma va con su marga le dice todo lo que ya sabemos le entrega las flores según Juan Diego es la señal obviamente se imprime la imagen de la Virgen de Guadalupe y todo eso se convierte en señal que ahora es del obispo en otras palabras la señal que da la Virgen Santísima de Guadalupe al mundo entero a través de esta señal que le pide Juan de Sumarga es la Iglesia Católica porque está la tilma que significan los laicos está el obispo que es el dueño de la tilma de la imagen están las flores de la verdad de Dios acomodadas por Guadalupe que es la inculturación perfecta para el mundo entero así que la Virgen de Guadalupe no es una devoción regional como algunos piensan no es una devoción regional es para México no, no, no perdóname es como decir Jesucristo nuestro Señor es una cuestión regional porque habla judío está con las leyes judías se viste a lo judío habla en tono judío y por eso es para los judíos Jesús no es para el mundo entero él toma lo judío pero lo hace lo trasciende él va más allá de tiempos y espacios exactamente igual la Virgen de Guadalupe pero quiero hacer notar una cosa que comentamos hace tiempo que no es la Virgen de Guadalupe no es una aparición más no es sola la Virgen de Guadalupe es ese mismo Jesucristo nuestro Señor el mismísimo Jesucristo nuestro Señor quien viene con ella por eso trasciende ese amor persona me encanta como lo dice María de Guadalupe vengo a entregar mi amor persona Jesucristo nuestro Señor sí monseñor de verdad es un placer tenerlo nos encantaría que siguiéramos hablando de esto pero el tiempo se nos acaba sí el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe ahorita para el mundo ¿cuál es? lo decíamos que todo es un un mensaje actual y es esa necesidad de que todos debemos de colaborar participar dar lo poquito mucho que tenemos a favor del otro en este sobre todo en este jubileo que tenemos caray es una gracia de Dios la misericordia palpitar con el corazón del otro y formar juntos la civilización del amor no tengas miedo no tengas miedo a la muerte pero tampoco tengas miedo a la vida no tengas miedo acaso no estoy yo aquí que tengo el honor la dicha la alegría de ser tu madre acaso no soy yo la fuente de tu alegría no estás acaso en el hueco de mi manto en el cruce de mis brazos exactamente ella nos pone en el hueco de su manto en sus entrañas donde puso a Jesús ella nos pone en el corazón en el corazón donde siempre está Jesús así que no tengamos miedo a la vida no tengamos miedo a la vida tenemos a Jesús en nosotros a través de Santa María de Guadalupe no tengamos miedo y seguir compartiendo con amor con misericordia y juntos construir esta civilización del amor de Dios Híjole Gautamoc algo más que agregar maravilloso satisfecho feliz nos acerca a la Virgen de Guadalupe por supuesto orgullosos como mexicanos pero todo el mundo está invitado exacto Monseñor Chávez muchas gracias un placer escucharle gracias gracias que Dios te bendiga mucho muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias hermanos por estar con nosotros en Mujer Vestida de Sol de verdad un programazo un mega padrino que tenemos aquí con este primer programa y pues bueno síganos sintonizando aquí en Mundo Católico porque vamos a seguir construyendo contigo la civilización del amor y finalmente vamos a pues bueno a pedirle a Monseñor que nos ayude a terminar con una oración para despedirlo y que podamos seguir contigo construyendo esta civilización Señor te pido por todos nuestros hermanos que estén viéndonos escuchándonos cuídanos escúchanos desde lo profundo de nuestro corazón todos esos llantos tristeza esos problemas laborales económicos familiares todas esas enfermedades todo aquello que nos agobia y nos angustia todo eso lo ponemos en las benditas manos de Santa María de Guadalupe Madre Santísima que siempre tengamos en la mente y en el corazón que tú nos llevas en el hueco de tu manto en el cruce de tus brazos que tú eres la fuente de nuestra alegría te pido para todos nuestros hermanos cúbrelos con tu manto lleno de estrellas para que ellos también sepan compartir con los demás y juntos construir esta civilización del amor de tu hijo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén que nos bendiga pues feliz nos vamos y nos vemos en la basílica estamos invitados como peregrinos todos los días hay misa hay cantos hay alabanzas es un santuario bellísimo que en ocasiones los mismos mexicanos desconocemos todos los detalles que tiene la oportunidad que tenemos de alabar de bendecir y de contactarnos con la Virgen de Guadalupe no pues invitadísimos hermanos de todo el mundo a que visiten a nuestra Madre Santísima y que puedan sigan escuchando todo lo que ella nos viene a dar y sobre todo hacer hincapié en que nos deja a su amor persona que es Jesucristo nuestro Señor nos despedimos monseñor invitadísimo para que siga viniendo acá con nosotros a Mujer Vestida de Sol muchas gracias y pues bueno les recordamos queridos hermanos que este programa es para que llegues a Jesús a través de María nos vemos la próxima semana que Dios te bendiga Mundo Católico construyendo la civilización del amor presenta Mundo Católico Mundo Católico Casta Mundo Católico